Música Música Mírame acá Si quieres bailar bugalo Pulata Mírame acá Si quieres gozar de verdad Mi cielo Mírame acá Si quieres bailar bugalo Pulata Mírame acá Si quieres gozar de verdad Mi cielo Mírame acá Si quieres bailar bugalo Pulata Mírame acá Si quieres gozar de verdad Mi cielo Pulata que bota canela Vengi, vengi, bótala Vengi, vele bugalo Mírame acá Pulata que bota canela Como la bota la gente ya Pulata que bota canela Cuando le toca a Colón na' ma' Pulata que bota canela Cuento el mundo lo baila Vengi, vengi, vengu, 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 vengu Y yo gozar ya Pulata que bota canela El puño rico lo bailan en Nueva York Lo gozar de verdad Pulata que bota canela Pulata que bota canela ¡Gracias! 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 Acafiel, 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 acafiel Mira que se fue Mira ven acá, oye si quieres bailar de la luz